Santo eres, Cristo Jesús, en tu santa Eucaristía, en tu santa Palabra, en tu santo Camino, en tu santa enseñanza. Santo, perfecto y único, eres mi Dios. En tu santo Ser, en tu santa enseñanza, en tu perfecto y magnánimo amor, santa es mi adoración y mi servicio a tu voluntad, en el camino del amor, el perdón, la redención, la tolerancia y la común unión entre todo lo que existe, en armonía perfecta con tu santa voluntad y con tu propósito magnánimo. Santo eres tú, amado Padre. Tú que eres el que eres, en todo lo que eres. Santa es tu fuente todopoderosa, que nos mantiene de pie en todas las circunstancias de este camino perfecto que hoy recorremos. Gratitud es lo que emanamos hacia toda la creación y hacia a ti por sobre todas las cosas, por permitirnos existir y ser tus manos, ser tu instrumento para traer todo lo perfecto y santo de tu reino a este bendito planeta. Gracias Padre por permitirnos servir a tu voluntad y a tu ley, que sólo tu amor, tu misericordia y tu paz, que todo lo divino y perfecto que sólo viene de ti y a través de todo lo que manifiesten los seres humanos y todos los seres vivos creados, se haga realidad aquí, ahora y eternamente, para la bendición y la evolución de este bendito planeta y de todos los seres que en él habitan. Te amamos Padre, por sobre todas las cosas.